¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Muchas gracias a Van Crescenta! ¡Excelente trabajo! Decía yo a Rey que muy pronto Van Crescenta va a tener que poder morir una sucursal porque la vida por la Dominicana es ángulo ¡Ya lo sabe! ¡Gracias! ¡La ocupación se mata la Dominicana! ¡Su presidenta, señora Doña Fuera, está contenta! ¡Gracias a Van Crescenta! ¡Gracias a Van Crescenta! ¡Gracias, María Mías! ¡Buenas noches! ¡Sean felices y hasta una próxima ocasión! ¡Adiós, señor Crisandana! ¡En la música! ¡Renaldo Correa! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias!